Este es el molde Para esto no se puede trabajar de otra forma Porque es muy complejo Entonces ya vasijas de otro estilo Entonces uno ya la moldea Por lo menos un cántaro de esos Si la moldea uno por pedazo Y el calendario Maya ¿De donde lo saco ese molde usted lo hizo? Nosotros hacemos las bases Mira Mariana como se hace Que se cierra Si esto es para que no se pegue al molde ¿En el cemento? ¿Y el molde en que material está hecho? Es barro igual Barro es lo mismo material Hacer los moldes a descostar Eso es lo que cuesta Ahí está la clave La clave De todo este trabajo Del arte Si De todo este trabajo El producto de nosotros es prácticamente lo que nosotros hemos vendido en los años que tenemos de este trabajo son las pinturas que son naturales el trabajo de nosotros es mucho más rústico que cualquier otra artesanía entonces a los canadienses y todo ellos es lo que les gusta lo natural y le compró algo el canadien le compró si se llevó varias piezas gracias a dios me dijo que lo iba a promover por allá me dijo ay ojalá ahí se van abriendo puertas cada día y el canadiense como vino a parar acá vio el programa de este ensalvador y el saliente en canadá sí que han venido la última vez que no como un mes atrás un mes y medio y estuvieron pasando ahí el del 12 que quieren formar siempre mara no ha habido mayor cosa que eso es que lo tiene que apachar bien para que agarre la polis así para que llene lo que es así para que llene lo que es y recógenlo hija y 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 Tiene que endurar el barro, a un tiempo donde ya pueda yo hacer lo siguiente que sería el raspado, mejorar la superficie, hechoyarlo con agüita, un bote, y después echar lo que es la pintura blanca, la base, que sería éste. Hay algo que es representativo de los antiguos. Le traen fotos. Si. Y una persona de allá de Antigua, al correo me ha enviado ahora unas fotos que quiere que le hagamos unas piezas ahí. A ella siempre le gustan. Ya tiene internet aquí. No. No. ¿Dónde toca ir a Antigua? A Antigua. Bueno, no. Es aquí siempre en San Juan Buenavista que hay una persona allá junto a la escuela donde vamos a ver el correo allí. Cualquier cosa que se necesita de eso ahí lo hacen. ¿Qué pasa? ¿Dónde es eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? ¡Dónde está esto! Ahora vamos a ponerlo. Miren. Hoy vamos a meter. Veamos, pierna. Tú. ¿Dónde está? Tú. lo sacamos, este permite sacarlo en un suelo que lindo vamos a ver y acá se deja para que seque un poco, y ya seguimos las piezas ya, luego de hacer eso ahí ya se pula las partes en perfecto y ya como le digo se le echa esta pintura blanca eso que es caldo esta es pintura blanca prácticamente es tierra también todo es para hacer productos naturales aquí por eso como le digo ya usted esta viendo el producto terminado para pintar y ya pintado y todo, porque el fuego lo va a perfeccionar se lo acaba, porque algunas piezas se acaban quiero ver que pieza me gusta quita ya punto la v la la v